Los personajes que son noticia están en la hora de la verdad. Doctor Gonzalo Echeverri, muy buenos días. Doctor Fernando, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Pues muy preocupado con esto que ocurrió en Colombia. Se cayó el puente de la vieja que usted conoce, Sobremanera, el que comunicaba toda la carga que venía de Buenaventura con destino a Calacá para tomar el alto de la línea. ¿Eso qué gravedad tiene, doctor Echeverri, esa vuelta por Cartago y por Pereira? ¿Es una vuelta fácil? ¿Qué va a pasar con el tránsito en esa carretera? ¿Cuál es la visión que usted tiene de este problema? Doctor Fernando, gracias, muchas cordial salud. El tema es muy complejo porque es una infraestructura absolutamente importante para las operaciones de movilidad terrestre, o sea, de carga de pasajeros. Es una vía fundamental, fundamental. La vía del transporte sufre un colapso de esta magnitud. Esto es el resultado de la vejez de mucha infraestructura, de muchos de estos puentes. Este es un puente que los informes dicen que tiene casi 60 años, 58, 60 años. Y esos puentes no están diseñados para la operación tan intensa, primero, y segundo, con los pesos de los vehículos actualmente autorizados. Que en el caso de las tractomulas es de 54.000 kilos. Y esos van sufriendo un deterioro recurrente, más intenso. Y obviamente lo que esto indica es que toca reponer estos puentes en el inmediato plazo. Con una evaluación muy detallada de los demás puentes que existen en estas rutas de altísimo tráfico y de tal importancia para la logística nacional e internacional de importación y explotación. En este caso, pues, por fortuna, digamos que hay una vía alterna que requiere 62 kilómetros adicionales para cada recorrido. Hagamos la siguiente cuenta. Bogotá, Buenaventura, tiene 580 kilómetros. Y por esta circunstancia, todos los vehículos tienen que recorrer 62 kilómetros más. En un sentido, si es en los dos sentidos, en ida y vuelta, serían 124 kilómetros. De un total de 1.160. Es casi el 10% más, por esta novedad, de todos los recorridos nacionales. Quiere decir esto, que ahí habrá más demoras, uno, en estas operaciones, y un sobrecosto del 10%, porque se recorren 10% más de kilómetros en el total de la ruta. Entonces, pero la gente que vive cerquita, ¿sí? Porque, digamos, los que tenían ruta entre la Tebaida y la Paila, pues, que eso eran 15 kilómetros, ahora tienen que recorrer casi 70. Porque tienen que ir hasta Calarca, después tomar Montenegro, Quimbaya, Calá, Cartago, ir a la Paila. Entonces, si para la ruta larga es un 10%, de mayor recorrido, para las rutas cortas deben ser el 300%. O el 250% más. Entonces, eso es muy delicado para la gente de la región 1 y para las operaciones de importación e exportación. Y una cosa es la situación del corto plazo, el costo de corto plazo. Y otra cosa es la necesidad de hacer una enorme revisión, la más profesional y la más intensa y calificada, para que estas cosas, como usted bien lo dice, no ocurran y se le den la importancia que esto merece. Sí, señor. Doctor Echeverry, y la situación de Cartago y de Pereira. Usted que es bien conocedor de esos asuntos, el río La Vieja, de todas maneras hay que pasarlo por alguna parte, ¿no? Me imagino que se pasará por un puente en Cartago. ¿Ese puente está necesitado para soportar esa carga? ¿La ciudad de Cartago y la ciudad de Pereira no van a sufrir un traumatismo enorme con toda esta carga que viene de Buenaventura? Claro, porque eso es una super congestión. Eso son muchas, muchas operaciones de carga y de pasajeros también. Y también el turismo, ¿por qué? Porque hay ahí una alta afluencia de turistas. Esto acaba de pasar semana tanta, pero ahora viene junio, las vacaciones y la gente es mucho lo que viaja por carretera por el altísimo costo de los pasajes aéreos, que ese es el otro punto. Porque en el caso de lo que son pasajeros, las personas, pues hubieran, se podría haber utilizado el aéreo, pero el aéreo está costando un jurgo de plata, pero mucha plata, los pasajes se han duplicado en los costos. Entonces, lo que usted dice es una realidad latente y muy importante, muy importante es esto. Y la otra que yo estaba pensando es que no es fácil poner ahí un puente provisional de estos militares y construir un puente de reemplazo. Se va a demorar un año, medio y medio, fácilmente. Esto hay que mirarlo con lupa. Y hay unas ciudades, pues, muy afectadas, ¿cierto? Imagínense Montenegro, Quimbaya, Alcalá. Esas son ciudades muy pequeñitas que no tienen vías alternas. Ni Cartago debe tener esa infraestructura. Y, por lo tanto, para ir de Calarcal a Paila, pues, la cantidad de kilómetros uno, la cantidad de la vía dos, la afectación de las ciudades y su tranquilidad en el tráfico y en todo lo que se indica la movilidad. Y esto no va a ser menos de año y medio, seguramente, si se hace una labor muy importante en la reconstrucción. No, en la construcción de un puente nuevo, porque se toca tumbarlo y volverlo a hacer. Esa es la circunstancia, sí, señor. ¿Y usted cree que en un año o año y medio se construya un puente de esas características y de ese costo y de esa significación? Sí, 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 sí. Sí, juiciosamente sí se puede hacer. Y toca hacerlo. Y toca hacerlo eso de que se toca trabajar 24 horas, 365 días, porque esto es prioritario. Esto no es una vía cualquiera. Es una vía fundamental. Fundamental para las operaciones de transporte de mercancías y de personas, doctor Fernando. Esto es algo que hay que parar en muchas bolas. Y usted tiene razón en darle la importancia que amerita este hecho, que tiene que servir para una revisión exhaustiva de toda la más infraestructura de viaductos en las rutas fundamentales del país, en las toncales y las transversales, porque debe haber muchos puentes en las mismas circunstancias. Si usted coge el puente de Flandes, digamos, se comunica al departamento de Agerardot con el Tolima, y ese es un puente que tocó cerrarlo también por inseguridad y por vejez. Este, según escuché, había tenido revisiones y no había mostrado, esas revisiones no habían indicado que había una alerta. Pero fíjese que pasó. Entonces, yo creo que eso es resultado de la enorme cantidad de tránsito pesado en unas puentes que no tienen las características, no fueron construidos para esa cantidad de tráfico y para el peso actual de la carga. Yo les cuento algo. En todos los países del mundo, el peso vehicular autorizado, el máximo, es de 48 mil kilos. En Europa, en Canadá, en Estados Unidos, 48 mil kilos, que son, en los grandes que son de seis ejes, seis por ocho, 48. Aquí tenemos no ocho mil, sino nueve mil kilos autorizados por eje. Entonces, va a 54 mil kilos. Eso sin contar que hay mucha gente que sobrecarga los vehículos en su capacidad por eje. En rutas cortas y en algunas especialidades del transporte, hay una sobrecarga de los vehículos. Pero análícelo, como se lo cuento a los oyentes de usted, de la diferencia entre el 48 mil kilos y 54 mil. Eso, aunque pase una tractomula, no hay problema, pero si pasan 500 diarias o mil diarias, pues eso termina afectando en la infraestructura, sobre todo esta infraestructura que es fundamental, la de los puentes, los viaductos. Y es la que hay que pararle muchas bolas. Usted tiene toda la razón en eso. Bueno, yo me sigo preguntando qué pasará con el puente de la vieja sobre la vieja en Cartago. No, pues imagínese lo que hay que pasar. Eso no puede, la autorización tiene que ser más que una tractomula en el recorrido del puente. Esos dos ya la afectan. ¿Cómo será que fueran tres o cuatro? Tiene toda la razón en eso. Ahí tiene que haber un cuidado, porque esa es la única ruta que estaría habitada. Y si no se hace con una previsión a profundidad, ahí se puede repetir el hecho. Bueno, pues doctor Echeverry, muchísimas gracias. Nos ha ilustrado usted sobre un tema que debiera ser tema fundamental de las preocupaciones de los colombianos. Y lo que viene ahora, lo que nos espera, lo que nos espera. Doctor Gonzalo Echeverry, muchísimas gracias y que Dios nos tenga de su mano, que pues hay que encontrarse a Dios. ¿Qué más hacemos? Pues, una duración. Gonzalo Echeverry, un hombre conocedor, como muy pocos, del sistema, de la cuestión de la carga en Colombia, como lo ha demostrado. Este es un problema capital para el porvenir de Colombia. El derrumbe, la caída total, la pérdida total del puente sobre el río La Vieja, que traía toda la carga de Buenaventura. la pérdida total